Zaps Grupero Te presenta la biografía de Chuy Lizárraga También conocido como la cara alegre de la banda, nació un 9 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa. Su aventura musical sobre los escenarios la inició en un concurso de aficionados en su natal, Mazatlán. Antes de ser solista fue vocalista de muchas bandas como Pillo Sensación de Coyotitán, Aramburos, La Original y La Adictiva. En el 2004 se lanza como solista con el tema La Tabla del Uno, de la autoría de su amigo Espinosa Paz. La peinada se desprende del disco Tu Regalo y fue el sencillo que lo catapultó a lo más alto de la música. Dueño de un carisma único y una voz privilegiada, Chuy Lizárraga se ha afianzado como uno de los mejores intérpretes de banda. Bellezas como Nora Salinas, Olivia Collins y Susana González han participado como actrices en algunos de sus videos. En marzo del 2014 festejó en el Carnaval de Mazatlán sus primeros 10 años de trayectoria ante más de 30.000 personas. El 4 de noviembre de ese mismo año develó su estrella en el Paseo de las Estrellas ubicado en Olas Altas del puerto de Mazatlán. Por su trayectoria y profesionalismo recibió en el 2016 un homenaje por parte de la Escuela de La Tambora Sinaloense de Germán Lizárraga. Él es Chuy Lizárraga, la cara alegre y más talentosa de la banda. Si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.